Venga, campo gravitatorio Todas las masas que tú ves, todas, absolutamente todas generan un campo gravitatorio todos los campos gravitatorios, todos son atractivos, ¿vale? Siempre La fuerza con que se atraen dos masas en un campo gravitatorio es Esto es una fresita G, que es una constante ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? 6,77 por 10 menos 11 Este es el número del demonio y el 11 que es el número de poderos de un campo fútbol Por una masa Por la otra masa a partir de la distancia al cuadrado No sé cómo habéis visto estas fórmulas, pero estas fórmulas hacen ¿Vale? Entonces el problema es ¿Con qué fuerza traigo a Scarlett Johansson y mi masa es de 80 kilos? La masa de Scarlett Johansson es de 60 kilos Y esto es un pronombre Y esto es de ellas Más A dos metros de distancia ¿Tienes la calculadora ahí? ¿Cómo vamos a saber? A la de Muto Obligatoriamente va a poner este libro Va a acompañado A acompañado ¿Te lo va a aportar? Ahora ¿Pues qué está haciendo? ¿Y en el segundo momento? 6,77 por 10 menos 11 por 60 Por 60 partido de 2 al cuadrado ¿Ya? 6,77 por 2 Pero yo quiero ver como tú Vamos a ver ¿Me necesitan para el cuadrado? Sí ¿Qué pasa? Esa fuerza es ínfima ¿Por qué? Porque las masas son muy pequeñas ¿Entonces ha traído yo a Scarlett Johansson? Por supuesto Con la misma fuerza con la que me ha traído La fuerza se mide en Newton ¿Vale? Este es un tipo de problema que tienes ahí Chupado, ¿no? Venga, vamos a ver otro